Valencia es la ciudad española más iluminada. Por la noche desde la Estación Espacial Internacional es posible distinguir con nitidez sus principales calles. Y es que en España ni siquiera la crisis ha frenado esta tendencia. Gastamos tres veces más que Alemania en kilovatios por habitante y año, aumentando el gasto en alumbrado entre un 4 y un 5% al año. En la ciudad de Valencia se cuenta con una farola por cada ocho habitantes, con un coste de 137 kilovatios hora, siendo el presupuesto del Ayuntamiento para iluminación de las vías públicas de más de 12 millones de euros para este año. El gasto en total de España asciende hasta los mil millones de euros. Desde la empresa Energies, spin-off de la Universitat Politécnica de Valencia, llega esta propuesta de ahorro. Hasta 8.000 millones de euros en 10 años se podrían ahorrar cambiando las bombillas actuales por sus nuevas bombillas LED. Para hablarnos de ellas hoy contamos en Politécnica tal cual con Pedro Fernández de Córdoba, catedrático de la UPV y cofundador de la empresa, y con Humberto Michinel, creador de estas innovadoras bombillas. Humberto, Pedro, bienvenidos una vez más a UPV Televisión y a Politécnica tal cual. Hace sólo unos meses estabais aquí en Politécnica tal cual explicándonos la colaboración de Humberto con la Politécnica y hoy venimos a hablar ya de resultados de estas bombillas LED que habéis presentado. ¿Qué características, qué novedad aportan a lo que ya tenemos en el mercado ahora mismo? Las bombillas que hemos diseñado provienen de un diseño que fue desarrollado por varios colaboradores en la Universidad de Vigo, en el campus de Orense, y también en combinación con una ingeniería de allí. Y resolvió un problema que es el tener una disipación eficiente del calor en ese tipo de bombillas. Porque muchas de las bombillas LED que hay en el mercado no tienen una disipación adecuada y eso conlleva que la calidad y la durabilidad de la bombilla sea inferior. Entonces nosotros resolvimos de forma numérica, en colaboración también con el Departamento de Matemática Aplicada de aquí, de la Universidad Politécnica, el problema de encontrar una forma que fuese la óptima para que la disipación de calor permitiese que la bombilla LED tuviese la máxima duración. La principal problema de las bombillas es que se calienta demasiado, entonces no duran todo lo que deberían durar, ¿no?, en este momento. Sí, en el caso de las bombillas LED lo que ocurre es que la temperatura no debe superar los 80 grados en la mayoría de los casos. Entonces, digamos que hay algunas estrategias de disipación de calor, como por ejemplo, pues incluir ventiladores, pero que, claro, a la larga, estás pasando el fallo, la posibilidad del fallo, en vez de en el LED, pues la va a tener el ventilador. Entonces nosotros desde el principio nos propusimos que fuese una estructura pasiva y que más permitiese integrar el LED y esa estructura en una forma tipo bombilla, de manera que la sustitución de la bombilla normal fuese lo más sencilla posible. Entonces sería una bombilla que sirve para cualquier tipo de lámpara, ¿no es necesario cambiar nada de los portalámparas o de las faroras actuales? En principio, lo que nosotros nos hemos enfocado es en bombillas de las que se usan en iluminación pública, porque siempre hemos visto que en el campo de la iluminación pública es donde hay más volumen de ahorro potencial y, por lo tanto, más volumen de negocio. Pero la solución se podría aplicar también para bombillas de uso doméstico. En general lo que hay que hacer en las bombillas de iluminación pública es simplemente sustituir el balasto que ya tienen por una fuente de alimentación adecuada para el LED y es la única manipulación que hay que hacer, con lo cual es muy sencillo y desde nuestro punto de vista la estrategia más eficiente en vez de tener que cambiar toda la luminaria. Nosotros siempre nos enfocamos en una solución que fuese low cost, por así decirlo, del mínimo coste. Pedro, he leído declaraciones tuyas que dices que esta bombilla es una revolución en el sistema de iluminación. Bueno, sí, he dicho, bueno, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Nosotros, efectivamente, yo creo que es una revolución no estrictamente esta bombilla, ¿no? Sino yo creo que la tecnología LED es la que efectivamente va a cambiar, digamos, los estándares de iluminación, ¿no? Yo creo que en menos de 4 o 5 años yo creo que no quedarán bombillas que no sean con tecnología LED, ¿no? Fíjate que los ahorros que estamos hablando, ¿no? Son del 70 al 80%, ¿no? Esto desde el punto de vista energético es realmente reseñable, ¿no? Fíjate que cuando tenemos una... Esto es fácil de entender, cuando nosotros tenemos una bombilla habitual, la bombilla habitual lo que hace es, lo que tenemos en casa, ¿no? Con el filamento, ¿no? Eso lo que hace es calentarse, ¿no? Se calienta, entonces la... Y como efecto residual aparece la luz, pero digamos el gasto primario, el consumo primario es consumir energía para producir calor y de forma residual emitir luz. Por tanto, una bombilla normal es un elemento que gasta mucha energía en calentarse y emitir de forma residual luz. En los LED es al revés. El LED, digamos, está basada en tecnología de semiconductores y lo que hace es básicamente producir luz, ¿no? Hombre, siempre hay un efecto residual de calor, pero efectivamente es un efecto residual. Por tanto, el consumo energético va directamente a la producción de luz y no a la producción de calor. Por tanto, efectivamente, si nosotros lo que queremos es iluminar, lo lógico es que utilicemos un elemento que lo que produce es luz inicialmente y no produce calor para después de forma residual, digamos, iluminarlo. Entonces yo creo que es evidente que va a, digamos, a cambiar toda la, digamos, la forma de iluminar. ¿Qué es lo que ocurría? Que hasta ahora para la iluminación pública, digamos, la potencia que se podía obtener de los LED y la, y digamos, la cantidad de lúmenes, ¿no? La iluminación que produce el LED, pues como todo va evolucionando y ahora es el momento en que creemos que ya, digamos, con los LED que tenemos en el mercado se puede satisfacer la demanda de una calle, de una plaza, de un municipio. Como ya sabes, y hemos comentado alguna vez, pues hemos hecho ya pruebas piloto, pruebas piloto reales, ¿no? En, pues en algunos municipios, tanto en la Comunidad Valenciana como en Galicia, ¿no? Y, bueno, los resultados, digamos, los hemos ya contrastado, los hemos monitorizado y hemos, digamos, y esos valores de 70 o 80% de ahorro, pues son los que se han obtenido en las pruebas que hemos hecho. Además, creo que también la luz es una luz más direccional, ¿no? También serviría para para aliviar un poco la contaminación lumínica que tenemos en España en general y en Valencia en concreto, ¿no? Sí, el LED lo que hace es emitir la luz en vez de hacia todas las direcciones, como puede hacer, pues una bombilla de filamento, la emite hacia donde esté dirigido el LED, con lo cual, pues aún encima el ahorro es mayor porque no se desperdicia tanta cantidad de luz. No solo la produce con un menor consumo, sino que al dirigirla en una dirección ilumina allí donde se quiere iluminar y no se gasta en ir hacia el cielo, por ejemplo. Aquí es, Pedro, estáis en Aldaya, ¿no? Haciendo de momento esta prueba piloto. Bueno, eso hemos hecho una prueba piloto en Aldaya, aquí hemos cogido unas calles, ¿no? Y hemos sustituido unas cuentas y las hemos monitorizado, ¿no? Pero quiero decir, lo estamos haciendo, pues te comentaba antes, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos haciendo el estudio, ¿no? Como un proyecto fin de carrera dentro de esta casa, ¿no? Para ver, digamos, pues la situación de la iluminación, ¿no? Que tenemos aquí y cuál sería el potencial impacto, ¿no? En una ciudad como es la Politécnica, ¿no? Que es del tamaño de una ciudad, ¿no? Pues cuál sería el potencial impacto, ¿no? También queremos monitorizar, eso lo estamos haciendo junto con Humberto, ¿no? Humberto Mkinel, junto con Ángel Benito y yo mismo y con un estudiante que está desarrollando el proyecto fin de carrera y creamos unos impactos. También lo hemos hecho en, como te decía, en Galicia y, bueno, y lo que ocurre es que en estos momentos hay demanda ya no solo aquí en España, sino incluso en otros países donde nos están solicitando ya la tecnología para intentar ponerla en sus países. ¿Por qué? Porque, como bien decía Humberto, la característica de esta bombilla es que conjuga el bajo coste con una eficiencia contrastada. Es decir, han sido, como Humberto te decía, pero hemos estado más de dos años, ¿no? Para desarrollar esta tecnología, contrastarla, comprobar que es el mejor diseño, primero computacionalmente y luego experimentalmente en el laboratorio, cotejar que todas las, digamos, las predicciones que hayamos dicho son correctas, comparar con otras soluciones del mercado y, digamos, que la relación precio-calidad es, digamos, es muy destacable en esta bombilla. Por tanto, eso es lo que también ha motivado a otras personas, no solo en el entorno español, pues interesante interesarse por esta innovación que es la que se ha desarrollado. Entonces, ahorramos energía, también bajamos el coste de la bombilla respecto a las LED que hay actualmente o respecto a otros tipos de bombillas. ¿El ahorro respecto a con qué nos comparamos en este caso? Bueno, con respecto a lo que es las bombillas que se usan normalmente, que suelen ser bombillas de sodio, el ahorro llega a ser del 80%. El utilizar tecnología LED en alumbrado público, en este momento las bombillas que hay no permiten aprovechar una característica que ya tienen bastantes sistemas de alumbrado público, que es la reducción de flujo, que significa que básicamente a ciertas horas las bombillas o el alumbrado baja la intensidad de la luz pues porque hay menos tráfico o menos gente en la calle. Entonces, eso es una técnica que se está utilizando para tener un cierto ahorro. La ventaja de nuestro sistema es que se podría incorporar también, con una pequeña modificación, la reducción de flujo y eso pues supondría que el ahorro podría llegar incluso hasta un 90% con respecto a lo que hay ahora. Entonces, estamos trabajando en eso, es una variante del diseño y bueno, los resultados preliminares indican que sí, que se puede hacer, por supuesto, a un coste muy reducido. O sea, siempre esa es la idea. Cambiar a tecnología LED es interesante si el cambio se amortiza lo más rápidamente posible con el ahorro. Porque los LED, si se cambiase a LED, pero el ahorro te lo gastas en, por ejemplo, cambiar LED que se funden o que los LED sean muy caros, entonces no compensaría. Todo esto es una cuestión simplemente de ahorro. La calidad de la luz es la misma, o sea, eso se da por supuesto. No vamos a cambiar a una tecnología y que no haya luz o que estemos medio oscuras. No, no. O sea, los LED dan la misma calidad en cuanto a calidad de la luz, espectro, color, etcétera. Lo que ocurre es que hasta hace poco los LED no eran lo suficientemente baratos como para que el cambio saliese a cuenta. Entonces, con la tecnología que hay ahora y con diseños como el nuestro, que es de coste lo más reducido posible, lo que se pretende es que el cambio, al cabo de muy poco tiempo, ya sea rentable y el ahorro haya compensado el cambio de tecnología y ese ahorro se mantenga durante el mayor tiempo posible porque el LED va a durar lo más posible. ¿15 años es la duración aproximada? Sí, puede ser. Depende también de las horas exactas de iluminación, pero en promedio se podían alcanzar los 15 años. Estáis hablando de alumbrado público, pero me imagino que es igualmente trasladable para uso doméstico también, ¿no? Sí, lo que pasa es que la casuística de las casas y de las viviendas pues es un poco más, ya entras en cuestiones de decoración o de otro tipo, pero sí, por ejemplo, pues las luces de las escaleras de los edificios o la iluminación exterior, pues en urbanizaciones, que eso es quizás más parecido a lo que es el alumbrado público, porque claro, luego cada uno en su casa, en el dormitorio o en la sala, si quiere tener una lámpara de una forma o de otra, bueno, pues ahí ya es una variedad tal que, en fin, ya es otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Pero hay muchas partes de la actividad privada, por ejemplo, en industrias, también naves industriales que tengan, pues, digamos, necesidades de iluminación porque tienen turnos nocturnos o simplemente que durante el día tienen que encender las luces, pues ahí también los ahorros serían muy importantes. Bueno, Pedro, y estas bombillas las estáis, bueno, testando y ya poniendo ya a punto para comercializar a través de una spin-off de esta universidad en la que tú estás al frente junto a Javier Ucho y Guía, explícanos. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, digamos, dentro de la empresa Energesis, que es una spin-off de esta casa, es, digamos, hemos testado las bombillas junto con Humberto, pero lo que estamos haciendo y su equipo lo que estamos haciendo, digamos, es sobre todo lo que llamamos la auditoría lumínica, es decir, el estudio de la implantación de estas bombillas y previamente el estudio de la solución que en estos momentos está instalada en determinado pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, sobre todo esto hay una serie de estándares que se deben cumplir, a lo mejor en algunos sitios pues se puede dar alguna solución, digamos, más adecuada antes incluso de utilizar la tecnología LED. Es decir, que lo primero es ver en el pueblo cuáles son, o en el municipio o en la ciudad, cuáles son las, digamos, la situación actual de la iluminación. Esa, lo llamamos, esa auditoría lumínica es una cosa en la que nos hemos especializado porque nuestra empresa es del sector energético, del sector de la eficiencia energética y entonces estamos acostumbrados a hacer auditorías no solo de la luz, sino también de los edificios, de los gastos de climatización, de, en fin, todo aquello que tiene que ver con el consumo energético de la ciudad, viendo la ciudad como un sistema físico, un sistema vivo, ¿no?, complejo y entonces lo que hacemos es intentar, digamos, como desde el punto de vista de ingeniería racionalizar primero los usos energéticos que hay en esa ciudad o en ese entorno, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros inicialmente, digamos, ha sido nuestra aportación. Claro, cuando somos conocedores de esta tecnología que junto con Humberto pues se ha estado desarrollando estos meses y estos años, ¿no? Y esta tecnología ya está a punto, claro, nosotros obviamente con esos ahorros tan espectaculares pues lo que queremos es introducir en aquellos sitios donde hacemos las auditorías o hacemos los estudios esta tecnología. ¿Por qué? Porque como te decía bien Humberto, conjuga la máxima fiabilidad con un precio y está realmente asequible, ¿no? Con esos ahorros, ¿no?, y esos precios se puede hacer una inversión fácilmente y se amortiza pues en muy poco tiempo. Entonces, eso ha sido un poquito la sinergia, ¿no?, entre el grupo de Humberto y nosotros, digamos, ellos como desarrolladores principales de una tecnología muy interesante y muy confiable, ¿no?, que eso es lo importante y nosotros pues porque tenemos experiencia en el mundo de las auditorías. También en el mundo de lo que se llaman empresas de servicios energéticos. ¿Qué es una empresa de servicios energéticos? Muy fácilmente, una empresa de servicios energéticos es una empresa que, digamos, financia las actuaciones energéticas que se va a hacer sobre, por ejemplo, un municipio, ¿no? Es decir, un municipio a lo mejor quiere implementar una serie de actuaciones, por ejemplo, el cambio de todas las bombillas por LED, pero eso requiere una inversión inicial, ¿no? Es decir, la amortización va a ser muy adecuada y la rentabilidad muy interesante, pero hay que hacer la inversión inicial para cambiar la tecnología y estamos hablando de toda la iluminación, por ejemplo, de un municipio. Entonces, es una inversión importante. Entonces, tiene que ver a alguien que sea el que financia para que no haya una barrera de entrada, para que, es decir, viendo que la tecnología es interesante, pues se rompa esa barrera inicial, ¿no? Entonces, claro, nosotros en ese mundo de empresas de servicios energéticos, de auditorías donde tenemos experiencia, claro, en ese mundo una tecnología debe ser extraordinariamente fiable, ¿eh? Fiable y cuanto más barata, más low cost, mejor, pero sobre todo fiable porque si una empresa de servicios energéticos financia una sustitución por bombillas LED y dentro de dos años los LED se han fundido, entonces los números que se han hecho para, digamos, para hacer rentable ese modelo, digamos, de empresas de servicios energéticos serían al traste, ¿no? Entonces, para nosotros la confiabilidad de la tecnología es extraordinariamente importante y, claro, y, digamos, una tecnología que viene de un mundo de investigación, ¿no? Digamos, con mucha experiencia en el tema de la iluminación y tan contrastada durante... Es decir, se han hecho todo tipo de, digamos, de pruebas, ¿no? A esta tecnología, pues son las que nos han dado también una gran confianza en el producto y yo, sinceramente, creo que, bueno, pues es un producto extraordinariamente competitivo, extraordinariamente interesante y que tenemos la suerte que lo hemos hecho, ¿no? Hemos participado aquí, ¿no? Y lo hemos hecho aquí junto con el grupo de Humberto, ¿no? Estamos muy contentos por eso. Satisfechos, entonces, de haber fichado a Humberto, aunque solo sea temporalmente, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros nos conocemos por investigación desde hace muchos años, ¿no? Y entonces ya veníamos colaborando en otros temas. Lo que pasa es que este tema, digamos, unir el conocimiento en problemas energéticos con el conocimiento en tecnologías de iluminación. Humberto viene del mundo de la fotónica, del mundo, bueno, digamos, de la luz en general, ¿no? Y nosotros venimos más, o estamos más próximos al mundo de la energía, pues eso ha sido una sinergia natural, ¿no? Y entonces, y estamos aquí después de un proceso de muchas horas, digamos, de diseño, de laboratorio, de cálculo, ¿no? Y entonces yo creo que ahora el producto es extraordinariamente, diría que de una fiabilidad absoluta, ¿no? Entonces yo creo que es un producto en estos momentos, para nosotros es un producto estrella, ¿no? Digamos. Humberto, ¿tú también satisfecho con esta estancia que has venido de la Universidad de Vigo? Porque comentábamos antes de empezar la entrevista que estás pensando en volver a venir, una temporada, ¿no? Bueno, en realidad yo ya vengo colaborando desde hacía tiempo con la Universidad Politécnica, en otras cuestiones. Yo, como decía Pedro, vengo del ámbito de la fotónica. En realidad empecé a interesarme por los LED, precisamente, como decía Pedro, hace dos años. En realidad fue por un contacto también con una empresa orensana. Allí está, pues, uno de los que acabaron finalmente involucrados en el proyecto, que es Eduardo Balbís. Que, bueno, está en una empresa de allí, que se llama Innevo, que estaban haciendo instalaciones de las primeras que había de LED, ¿no? Entonces él estaba en contacto con otro compañero mío de allí, de la Universidad de Vigo, bueno, en el campus de Orense, que es Ricardo Bendaña. Y estaban, pues, viendo que en las instalaciones, precisamente, tenían problemas de que se fundían muchos LED. Entonces, como ellos me conocían por estar yo en el área de óptica y saber de estas cosas de la luz y de la fotónica, pues, me vinieron a preguntar un poco cómo veía yo el problema esto de los LED. Y empezamos a investigar y a darnos cuenta de que, bueno, los problemas fundamentales venían por la disipación del calor. Yo también sabía que, precisamente, Energesis, pues, tenía mucha experiencia, en tanto a nivel matemático, de estudio de problemas de disipación de calor. Se lo había comentado a Pedro en algún momento. Entonces, con el tiempo, nosotros desarrollamos un primer prototipo. Y, en aquella época, yo también sabía que, precisamente, Pedro, la empresa Energesis, tenía mucha experiencia en lo que era, pues, la parte de auditorías energéticas, la eficiencia energética. Y eso era lo que nos movió a decir que, una vez que teníamos el prototipo, pues, ¿por qué no pasárselo a una empresa para que hiciese toda la parte, desde el punto de vista ya, de la empresa de servicios energéticos que decía Pedro? Porque, en el fondo, el futuro de la gestión de los sistemas de alumbrado público tiende a, digamos, a que un ayuntamiento, por ejemplo, que tiene un gasto desorbitado en alumbrado público, pues, le ceda la gestión del alumbrado a una empresa que, digamos, su beneficio va a venir del ahorro que consiga. Entonces, el alcalde que está pagando, pues, yo que sé, un millón de euros al año de alumbrado, pues, va a pagar, a partir de ese momento, 800.000. Esa empresa se va a encargar de seleccionar la mejor tecnología, de hacer una buena auditoría para saber cómo es ese gasto, de dónde vienen los excesos y demás. Intentará buscar un socio tecnológico que le dé la mejor tecnología posible, la más barata y le dé más duración, para que, de los 800.000 que le paga el ayuntamiento, en realidad, su consumo sean, pues, 200.000 y, con esos 600.000, pues, amortiza toda la instalación y genera su beneficio. Entonces, es una estrategia en la que, prácticamente, todo el mundo gana, porque los ciudadanos tendrán la misma calidad de luz, porque eso estará, claro, reflejado en un contrato, y el ayuntamiento se ahorra dinero y la empresa gana, pues, porque estará haciendo una gestión más eficiente. ¿Para eso qué se necesita? Pues, sobre todo, un producto que sea fiable, barato y que los costes de instalación y de mantenimiento sean mínimos. Por eso, todo esto involucra, por un lado, a I+.D. de las universidades, a empresas de tipo tecnológico, a empresas especialistas en gestión de la energía y a, bueno, una serie de actores que, poco a poco, se van a ir poniendo de acuerdo y se va a ir hacia ese modelo. Esperemos que así vaya. Humberto, si nos permite, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Pedro para hablar de otro hecho importante también de las últimas semanas, y es tu investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Pinar del Río en Cuba. Explícanos qué ha supuesto para ti recibir este reconocimiento. Bueno, pues, para mí, primero, estoy extraordinariamente contento, ¿no? Muy agradecido. La verdad es que el acto fue muy emotivo, ¿no? Fue hace muy poco, digamos, en el marco de la celebración del 40 aniversario de la universidad, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es un, digamos, un reconocimiento colectivo. Tú sabes que el grupo de investigación en el que trabajo ha habido, ha estado muy involucrado desde, yo diría, desde hace 16 años, ¿no? Que el tiempo pasa, ¿no? Pasa muy rápido. 16 años en, pues, en impartir docencia de posgrado, sobre todo en diferentes universidades cubanas, pero sobre todo en la de Pinar del Río, que es una universidad pequeña, de un entorno rural, es una... Pero, digamos, ya, digamos, a partir de... O a través de esa relación que se inició como, sobre todo como, pues, la tutorización de doctorados, de maestrías, ¿no? Pues, ha ido creciendo el proyecto. Debo decir que ya no solo está en el ámbito, digamos, estrictamente de la física, de las matemáticas, que es a lo que nos dedicamos nosotros, a la ingeniería en general, sino que también, pues, por ejemplo, siempre destaco y, pues, la contribución de aquí, de los compañeros del área de deportes, ¿no? De esta universidad, ¿no? Que ellos han contribuido muchísimo al proyecto, ¿no? De consolidación de las relaciones entre las dos universidades. Han, digamos, han facilitado la modernización de las infraestructuras de deportes ahí en la Universidad Pinar del Río. Luego, últimamente, digamos, un proyecto que es muy bonito. Es, digamos, la, es el primer, yo creo que es el primer ejemplo de internacionalización de la Escola de Estío que tenemos aquí con los niños, ¿no? Llevamos ya dos ediciones celebradas en la Universidad Pinar del Río, no con tantos niños como aquí, ¿no? Pero, bueno, pues, con ciento y pico niños en cada edición, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ahí los compañeros de la Escola de Estío estuvieron, han estado ya estos dos años ahí, y preparando a los monitores de la Escola de Estío. Ahí, es decir, que, digamos que el proyecto ha ido creciendo en estos 16 años y, bueno, y se han involucrado otros colectivos de esta universidad, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el reconocimiento, pues, en el fondo es un reconocimiento colectivo, ¿no? Las relaciones, yo diría que institucionales, ¿no? Que se están llevando en estos 16 años, ¿no? Entonces, fue muy emotivo y, bueno, también tengo que decirte que estuvimos allí, digamos, en el acto de entrega fue también, como te decía, muy eso. Yo te diría que la palabra que lo describe fue muy emocionante, ¿no? Fue una cosa porque se conjugan, pues, también, claro, cuando uno mira atrás y hace la historia de los 16 años, pues, hay cosas que a uno, pues, siempre le emocionan, ¿no? Y, entonces, aquello fue muy bonito. ¿Y seguiréis trabajando con la universidad? Sí, sí, claro, eso nos da, como siempre, pues, más, aún más, si cabe, porque ya las tenemos, ¿no? Pero más, digamos, pues, más ganas de seguir contribuyendo al, pues, al intercambio de gente entre nuestras dos instituciones. Pues nada, Pedro, Humberto, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos ver pronto estas bombillas que supongan este agorro que falta nos hace ahora mismo. Así, mil points. Nada, muchas gracias, como decía, por habernos acompañado. Gracias. Y a todos los espectadores, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y os esperamos aquí, en el próximo Politécnica Tal Cual. Gracias. 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 Gracias.